Hola, ten un feliz día Hoy vamos a hacer que me han pedido el boxer sin costura Sin costura porque no lleva la costura lateral Porque costura tiene que tener que es lo que le dije yo a uno de los que me escribió Bueno, que vamos a necesitar Lo voy a hacer con el patrón de niños porque es más pequeño y es más fácil de trabajarlo Pero sirve igual con el slip de hombre ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el slip Así quedaría, a ver si se ve bien Así quedaría el patrón unido por el costado El patrón, por eso es que no lleva costura Pero si va a llevar costura en lo que es el, ¿cómo se llama esto? El frente, el refuerzo y la unión de la parte trasera y la parte delantera ¿Verdad? Esto sería medio slip Esta es la parte trasera y esta es la parte delantera Le hice el mismo acabado a las dos, a la delantera y a la trasera Si te gusta que la parte trasera sea más cerrada Se le puede hacer este corte, este dibujo Bueno, entonces empezamos ¿Qué vamos a necesitar? El papel doblado ¿Verdad? Un papel doblado La parte del slip, vamos a dejar 3 centímetros, 4 centímetros, lo que tú quieras Para ponerle el elástico al niño También se puede hacer al ras o ponerle un centímetro Y pegarle acá los elásticos esos que vienen de adorno Que son anchos Cualquiera de las dos opciones es válida En el papel, en el doblez del papel, ¿qué vamos a poner? La parte del costado del slip Vamos a cuadrar con la línea que hemos marcado Que lo marqué Para el elástico Para poner el elástico aquí 3 centímetros, 2 centímetros, lo que tú quieras Entonces vale Ahora ponemos El patrón Y lo calcamos Con el patrón básico, ¿verdad? Entonces agramos y lo calcamos La parte importante de esto es la parte delantera Que no va a ir este No va a ir Tiene que ir cosida, perdón Entonces acá marcamos la parte de atrás Marcamos la parte de adelante Aquí, ¿qué hacemos? Vamos a bajar 1 o 2 centímetros Depende la talla de él La talla que estemos trabajando Si es para niños de 1 a 2 centímetros Niño más grande 2 centímetros Niño más pequeño 1 centímetro Y para los mayores Es una talla S o doble S 2 centímetros De 3 a 4 una M De 5 a 6 una L Claro, cuanto más grande es la persona Es el número de centímetros Va a ser mayor, ¿verdad? Entonces de aquí Marcamos la pinza Marcamos el centímetro Esto ya está calcado, ¿verdad? Esto no lo necesitamos Ahí Marcamos el centímetro Como es para un niño Unimos la pinza Eso es Esto viene así Esto viene de aquí No, de aquí a aquí Ahí está la parte trasera Ok Entonces unimos aquí ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar por aquí Esto lo cortamos ¿Para qué? Para después coserlo Vamos a tener que hacer también el refuerzo Que lo vamos a cortar aparte Porque lo tenemos que coser Para darle justamente la palabra refuerzo Para reforzar el esquí ¿Verdad? Esta es la parte delantera Y esta Lo voy a cortar para que vean mejor Voy a cortar la parte trasera Primero Como hacemos siempre Cuando usamos papel doble Cortamos Voy a cortar esto Derecho ¿Por qué? Porque abajo tengo la parte trasera Y voy a redondear la parte delantera Entonces ahora sí Corto la parte delantera Y corto acá la parte delantera Y ya tenemos el slip sin costura ¿Por qué sin costura? Porque no va a llevar costura a los costados Se va a coser Esto acaba la tela doble Cuando tú vas a cortar Aquí pones el doblez de la tela Y lo cortas abierto ¿Sí? Y entonces aquí lo vas a coser Y vas a coser también La unión de la parte de la entrepierna Con el La entrepierna de la parte de la espalda ¿Sí? Esto es todo Este es todo el patrón Del slip sin costura Ahí está Esto es para el elástico Un elástico de 2-3 centímetros Ahí está Bueno, yo creo que no me olvido nada Para armarlo Bueno, ya dije Ponemos el doblez de la tela acá Lo ponemos Cortamos Cortamos también el Copiamos el refuerzo Para cortarlo Entonces Bueno, acá copié, calqué El refuerzo ¿Verdad? Entonces lo recorté ¿Cómo voy a recortar esta parte de acá Que es de la cintura? Voy a doblar Y entonces voy a recortar ¿Por qué hago esto? Para que me quede igual la parte de arriba Que la de abajo ¿Ves? Voy a sacar esto ¿Ves? Ahí está Entonces ¿Ves que queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo se copia? Igual Es como un espejo Se llama un espejo Esto Entonces cuando lo vayamos a armar Al ponerlo aquí en la cintura Nos va a quedar bien ¿Verdad? Bueno Esto Después voy a ver Si subo un video Para explicarles Cómo cortarlo Y cómo armarlo Para tener el refuerzo Para después Cuando lo armemos Cosemos los dos refuerzos Por aquí Y después los unimos Bueno Eso lo voy a explicar En otro video Voy a tratar de cortarlo En una tela Para que lo entendamos mejor ¿Sí? Bueno Esto es así Supuestamente Que estamos viendo La mitad del slip ¿Ves? Se cose por aquí Lo cosemos así Esta es la mitad Esto que sobra ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a A recortar Así de sencillo ¿Ves? Esta es la mitad de un slip La mitad del slip Bueno Cuando lo arme Les explico Cómo poner el refuerzo Bueno Creo que esto es todo Espero que te sirva Que lo uses Y bueno Será hasta la próxima Bota con la manito Chao Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil